Metástasis, el operativo anticorrupción más grande de la historia ecuatoriana. Amigos, empezamos obviamente con lo más pertinente del caso metástasis esta mañana. Siempre se los damos como al final, pero esta vez los vamos a ver al inicio porque creemos que de verdad es medular. Vamos a ver la primera lámina, por favor. Cuando producción esté lista. Ok, este es el juez Emerson Curipayo, embarrado hasta el cuello en el caso metástasis. Vamos a continuar. Bien, en esta charla participa Cristian Romero, alias Global Pax, un abogado conocido por haber defendido al ex vicepresidente Jorge Glass en esta trama. Según la fiscalía, comandaba el equipo legal de Norero. Forma parte de los investigados, pero no fue procesado porque huyó antes de esta captura. Ponme, hazme un favor, enfócame. Necesito explicarles algo. Esto que estamos viendo es una sucesión de hechos en medio de una conversación que llega a la resolución de la libertad de Cuyuyo. Pero queremos ver cómo se cuece esto dentro de las conversaciones, desde los abogados, con funcionarios judiciales. O sea, esto es todo un entramado. Por eso son seis láminas muy importantes de esta conversación. Ahora sí, volvamos al chat. Abogado 1, Donald Díaz. Le acaban de requerir este informe al Jota. ¿Qué hay que hacer al abogado? Bien, el abogado 2 responde. Es informe previo a suspensión. Hay que hacer algo pronto. Ya me voy a mover directo a Quito. Si de una para darle y que las cosas estén bien. Denle en esos diez que se quedó pendiente. Ya con eso se salda. Si en fin, por eso cobró lo que cobró. Dice Jota que con eso ya tiene la suspensión del cargo. Jefe, mientras el Jota se quede en el cargo, él está dispuesto a apoyarnos en todo. Vamos ahí, Tigres. Dios estará con nosotros. Bien, aquí es importante esta nota que tengo al pie de la página. El abogado de Norero, Cristian Romero, es quien, según los chats, gestionaba la compra de jueces y fiscales. Entonces, ustedes están viendo allí, en estas reuniones de conversación por mensaje de texto, cómo se armaba la trama. Vamos con la lámina 2, por favor. En este chat, queridos amigos, de acuerdo a Fiscalía, se retrata la conversación de la ahora ex juez Emerson Curipayo, quien era identificado y nombrado como el gran gitano dentro de la trama metástasis y siempre, 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 de acuerdo a Fiscalía. El gran gitano, Doc, acaban de enviarme este requerimiento. Confirme, mi Doc, apóyeme con ese informe. Le doy respondiendo, Doc. Sí, mi Doc, porfa. De ley tengo que salir a Quito, Doc, a mover este tema. Doc, está allí. Doc, tengo que estar mañana en la mañana en Quito. No me deje morir. No, mi Doc, ¿cómo cree? Bien, siguiente. Ahí continuamos las conversaciones con este, el gran gitano. Doc, Igor me acaba de confirmar que no me suspenden, pero tenemos que arreglar arriba. Belleza, mi Doc, de una. Ya le dije a eso. Usted sabe cómo es el jefe de palabra. El jefe es Norero. Sí, mi Doc, pero me piden más. Yo mañana le digo cuánto más debemos meter y quedo blindado arriba también. Vamos a ver con la siguiente lámina. Este es el tercer tramo de los chats que recoge los momentos en que se buscaba la boleta de libertad de alias Cuyuyuy, un líder de los lobos que el 23 de febrero de 2021 propició la primera masacre de las cárceles. Ese día hubo 80 PPLs fallecidos. Intentó acabar con Fito también. Es reconocido en el mundo criminal por eso. Las boletas de excarcelación se giraron el 20 de septiembre de 2022. El juez va a notificar en cinco minutos. Atentos al sistema. Pueden ver ahorita. Confirmen para ocultar hasta que se ejecute a ejecutoría. Ya está la boleta de libertad. Ya está todo. El J dice que el cumplimiento con el resto, que le cumplamos con el resto y nos la entrega en ese mismo instante. El J es el juez Emerson Curipayo. Siguiente. Bien, continúa. Buenos días, amigos. El J de Santo Domingo dice que quiere dar 10 años, supongo. Ningún J de Quevedo ni tampoco alguien... No, habla de 10 mil dólares, para ser precisos. Pero eso continúa. Dice que no le quiere, no le quiere. Me quedé en ningún J de Quevedo. Tampoco hay en Guayaquil. Por cuyo él mismo se gana el problema completo y les cambia la sentencia y les declara la vulnerabilidad de derechos dentro de todos esos procesos y ordenan la libertad de todos aquellos. Ya, el resumen de esto, dame un ratito. El resumen de esto es que el juez Emerson Curipayo dice, a ver, a mí no le estén dando 10 mil a nadie, me los dan a mí que yo solito me jalo el pito. Ok, continúa con la siguiente conversación. Misión cumplida. Misión cumplida. Estas son las páginas más importantes. Revisen y me dan el ok. Para que no, para que vean nomás de lo que es capaz la justicia constitucional. De aquí la misión es sacar al jefe. Ahí sigue la conversación muy larga. He resumido mucho los chats y continúa. Ahí sí vean ustedes, chicos. La idea es que no se haga bomba para con ese mismo juez sacarlo al jefe y a sus hermanos. Es bien cumplido de palabra, dice. Vamos con la lámina 4. Bien, la judicatura abrió una investigación en relación a la orden de libertad emitida por el juez Emerson Curipayo a favor de Jonathan Navarrete, alias Cuyuyuy, y Santiago Madrid, alias Madrid. A este juez también se lo está investigando a propósito de la libertad de Jorge Glass. Ahora, vuelvan conmigo, por favor. Importante para que ustedes entiendan, amigos queridos, en esta conversación se tratan también mañas en cuestión de horarios de ingresos de oficios para evitar apelaciones o obstáculos tramitológicos dentro de los procesos. Gestiones de los abogados de Norero para la revisión de correos de funcionarios públicos y un amplio y consolidado aparataje de servidores de justicia a las órdenes de la mafia. Se habrían pagado 200 mil dólares por Curipayo, por la libertad de Curipayo y otro PPL de los lobos que estaba con él. Pero no se aflojaron fácil. Tuvo Curipayo que enviar una extensa misiva a uno de los abogados para convencerlos. Dijo que con ese dinero iba a sobrevivir el tiempo que lo voten y que luego lo utilizaría ese capital para poder regresar al sistema de justicia en lo posterior. Con estas mañas salieron libres más de 60 personas en el tramo manejado por Leandro Norero, de acuerdo a los chats y siempre de acuerdo a los chats. ¿Qué te parece, don Alías? Es terrible la situación y realmente da indignación ver cómo el sistema de justicia se ha totalmente corrompido, por no decir otras cosas. Entonces, porque estamos en horario familiar. Se ha podrido, se ha podrido totalmente. Está corrupto. Definitivamente, cuando nosotros entendemos, a ver, cuando nosotros leemos a que estuvieron jueces y fiscales inmersos y que la trama, solo lo entendemos cuando podemos adentrarnos a los chats, amigos queridos. Y estos chats dan cuenta de todo lo que corresponde a este caso de corrupción que, por supuesto, nos ha dejado absolutamente sorprendidos a todos.